Hace poco tuve la oportunidad de visitar Chihuahua para recorrer parte de la Sierra Tarahumara. Una actividad obligada en mi viaje por las Barrancas del Cobre fue atravesar la sierra a bordo del famosísimo Tren Chepe. Aunque este tren sea tan famoso, encontrar toda la información necesaria para planear bien tu viaje no es tan fácil. Y sobre todo, la información no es muy clara. Por lo menos a mí me llevo varios días de investigación para poder entender todo y armar bien mi ruta. Pero no te preocupes, pues el día de hoy yo te voy a explicar todo lo que tienes que saber para que puedas planear bien tu viaje. Cuáles son los tipos de trenes que existen, cuántas clases de trenes existen, los costos, los horarios, cuál es la ruta que recorre el Chepe, en cuáles estaciones vale la pena bajar, cuáles días opera y cuáles días no opera el Chepe y así. Mucha más información que tienes que saber para que puedas disfrutar al máximo tu viaje en las Barrancas del Cobre a bordo del Tren Chepe. Hay tantas cosas que decir sobre el Chepe que decidí partir el contenido en dos videos. Esta es la parte 1 de 2. También aquí al lado puedes encontrar el índice del contenido de este video por si quieres saltarte alguna parte más adelante. Aunque te recomiendo ver todo el video y te aseguro que toda la información va a ser de utilidad. También te recomiendo ver la parte 2, puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Si solo te quedas con un aprendizaje de estos dos videos, que sea el siguiente. Piensa en el Chepe como una atracción turística y no como un medio de transporte. Más adelante te platico por qué. También después te voy a hacer un video con un itinerario de una semana donde te voy a dar los costos y todos los lugares que te recomiendo visitar para que puedas planear tu viaje por las Barrancas del Cobre. Y empezamos con lo más sencillo. Por si andas medio perdido y nunca habías escuchado del Chepe, el Chepe es un tren que recorre una ruta entre los estados de Chihuahua y Sinaloa. Más específicamente entre la ciudad de Chihuahua y la ciudad de los Mochis. A lo largo del camino vas a poder ver ríos, bosques, montañas y cañones verdaderamente espectaculares. Dada la complejidad del terreno por el que el Chepe circula, a lo largo del camino atraviesas más de 80 túneles y cruzas más de 30 puentes. De verdad es un recorrido que te recomiendo hacer por lo menos una vez en tu vida. Y ahora sí empezamos con lo bueno. Existen dos tipos de trenes para hacer este recorrido. El primero es el Chepe Express, que está pensado justo para esto, para fines turísticos. El segundo tren es el Chepe Regional, pensado más como un medio de transporte para los habitantes de las comunidades en la sierra. Pero digo pensado porque esto no significa que tú como turista no lo puedas tomar. Pero de las restricciones del Chepe Regional te platico más adelante. El Chepe Regional corre entre la ciudad de Chihuahua y la ciudad de los Mochis. Aquí te dejo en pantalla las 14 estaciones o las 14 paradas que tiene el Chepe Regional a lo largo del camino. Por el otro lado, el Chepe Express corre desde el Pueblo Mágico de Krill hasta la ciudad de los Mochis. A diferencia de las 14 estaciones o 14 paradas que tiene el Chepe Regional, el Chepe Express tiene solamente tres estaciones intermedias, Divisadero y Baguichibo en el estado de Chihuahua y El Fuerte en el estado de Sinaloa. Más adelante te platico que parte de la ruta vale más la pena tomar. Pero por lo pronto, para que quede bien claro en cuanto al recorrido, la única diferencia que existe en los dos trenes es que el Chepe Express no hace la parte de Chihuahua a Krill. Entre Chihuahua y Krill, únicamente el Chepe Regional tiene servicio. Después, de Krill hacia Los Mochis, los dos trenes hacen exactamente el mismo recorrido. Lo que significa que vas a ver exactamente lo mismo. Los dos trenes van por las mismas vías, digo, son las únicas. Pero bueno, aunque el recorrido sea exactamente el mismo, los trenes por adentro y sobre todo la experiencia que se vive a bordo de los trenes es muy diferente. Lo cual nos lleva al siguiente tema, las clases de los trenes. Empezamos con el Chepe Express. En el Chepe Express existen tres diferentes clases o categorías de vagones. Clase turista, clase ejecutiva y primera clase. En cualquiera de las tres categorías tienes derecho a llevar un equipaje de hasta 25 kilos y además una maleta de mano. La clase turista es la opción más barata para viajar en el Chepe Express. Tiene asientos reclinables, ventanas regulares y también tiene un espacio para que tú mismo guardes tu equipaje en el vagón. En mi opinión, el interior de esta clase es muy parecido a viajar en un autobús. Digo, es más cómodo por ser un tren, pero es muy parecido. La clase ejecutiva es la clase intermedia. También tiene asientos reclinables, pero aquí las ventanas de este vagón son panorámicas. Es decir, son un poco más grandes que las regulares, por lo que puedes admirar un poco mejor el paisaje. Además, al viajar en clase ejecutiva, tu equipaje viaja en un vagón especialmente dedicado para las maletas. Al inicio del recorrido lo llevas a este vagón, ellos lo suben al tren y lo guardan durante todo el viaje. Ya al final del recorrido, lo bajan del tren y te lo entregan ahí mismo. La primera clase es la más costosa del tren, aunque el interior del vagón es muy similar al de clase ejecutiva. Es igual de lujoso, con asientos reclinables, ventanas panorámicas y el vagón maletero para tu equipaje. Las dos diferencias con la clase ejecutiva es que los asientos son de piel y que los asientos están encontrados con una mesa central. Esto puede ser algo padre si viajas con un grupo de amigos porque se van a sentar juntos y entonces pueden ir platicando todo el camino. Pero para una persona alta como yo, esto más bien es una desventaja porque al estar estirando las piernas, me la paso pateando todo el tiempo al pasajero de enfrente. Y como solo te he estado hablando de los asientos, tal vez ahora piensas que viajar en clase ejecutiva y viajar en primera clase es lo mismo. Pero no es así, ni cerca. Para mí, lo que menos importa de las diferentes clases son los asientos o si el vagón está lujoso o no. Lo que más importa, en mi opinión, son la terraza, el restaurante y los bares a los que tienes acceso. Y ahí sí que hay una gran diferencia. En clase turista tienes acceso únicamente al comedor de clase turista. Es un vagón bonito, pero nada especial. O sea que vas a pasar todo el tiempo del recorrido entre tu asiento, el restaurante y párale de contar. En la clase ejecutiva la cosa mejora mucho. Tienes acceso a la planta baja del vagón restaurante Urique, que está mueblado tal cual como un buen restaurante elegante. Además, en clase ejecutiva tienes acceso a un vagón que es un bar muy padre, con sillones, mesas, periqueras y pantallas. La primera clase tiene lo mejor de todo el tren. En la primera clase tienes acceso al vagón bar terraza. Esto es un vagón grande que tiene un bar con sillones individuales y periqueras, donde además todas las ventanas de la parte final del tren se abren por completo. Tal vez esto no suena a la gran cosa, pero créeme que hace que tu experiencia sea completamente diferente. Nunca será lo mismo sentir el viento en la cara y respirar el aire fresco mientras disfrutas de estos paisajes tan chidos que ir encerrado en tu asiento con el aire acondicionado. Te puedo decir que de las casi 11 horas que duró mi recorrido, yo fácilmente pasé unas 7 horas disfrutando de este vagón terraza. Otra cosa que está padre, que sé que no a todos les importa, es que no tener un vidrio de por medio para tomar fotos y videos hace mucha diferencia. Además de la terraza, en primera clase también tienes acceso al segundo piso del vagón restaurante Urique, donde también tienes incluido un alimento muy muy rico. Puede ser el desayuno, si tomas un tramo corto del tren, o una comida de 4 tiempos, si tomas un tramo largo del tren. Tanto el segundo piso del restaurante Urique como la terraza son exclusivos de pasajeros de primera clase. Cuando subes al tren te ponen una pulsera para poder distinguirte de los demás pasajeros y así poder controlar los accesos que son exclusivos. Como pasajero de la primera clase también tienes acceso al bar de la clase ejecutiva. Una última cosa, tanto la clase ejecutiva como la clase turista tienen alrededor de 250 asientos. Por el otro lado, en primera clase hay solamente 96 lugares. Esto hace que la terraza bar esté menos saturada de lo que podrían estar en las demás clases los restaurantes y los bares. Como conclusión, y sobre todo en mi experiencia, la primera clase vale mucho la pena. Es la más cara, pero lo vale totalmente. Ya saben que a mí me gusta ahorrar y que me gusta viajar barato, pero aún así, si volviera a viajar en el Chepe, volvería a viajar en primera clase. Hablando rápidamente del Chepe Regional. El Chepe Regional tiene solamente una clase que es muy parecida a la clase turista del Chepe Express, solamente que es todavía un poquito más sencilla. Sí, 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 está muy bonito el Chepe Express y toda la cosa, pero ¿cuánto cuesta viajar en él? Bueno, pues los precios del Chepe varían según tres cosas. Primero, ¿qué parte o qué tramo de la ruta vayas a tomar? Segundo, ¿en qué clase vas a viajar? Y tercero, si viajas solamente de ida o de ida y vuelta. Para que te des una idea, los precios en clase turista van de $730 a $2,300 en viaje sencillo. En clase ejecutiva el precio varía de $980 a $2,800 igual en viaje sencillo. Y la primera clase va de los $1,250 a $3,900 en viaje sencillo. Aquí te dejo en pantalla los precios actuales de todas las clases en todas las rutas. Ponle pausa al video para que puedas revisarlos con calma. Al comprar tu boleto tienes derecho a hacer dos escalas sin costo extra. En la página web del Chepe dice que pueden ser tres escalas, pero más bien se refieren a que puedes partir tu boleto en tres tramos diferentes. Estas escalas las tienes que decidir desde el principio. O sea, cuando compras tu boleto tienes que decir en qué estación paras y cuándo continúas tu viaje. No se puede improvisar y que a medio camino digas Ah, pues siempre sí me quiero bajar en esta estación o Ah, me quiero quedar más días en esta estación. No se puede. Así que mejor planea tus escalas o pelas. Es importante que sepas que es más barato comprar un tramo largo con escalas que partirlo en varios tramos individuales. Por ejemplo, es más barato viajar de Krill a los Mochis con escala en Baguichivo que comprar de Krill a Baguichivo y de Baguichivo a los Mochis. Otra cosa importante referente a las escalas es que donde te bajas es en la estación que tienes que abordar. O sea que no se puede, por ejemplo, viajar de Krill a Divisadero por tren, de Divisadero a Baguichivo por carretera y de Baguichivo a los Mochis en tren. Esto sería considerado como dos tramos individuales y por ende sería más caro. Te dejo aquí en pantalla los horarios del Chepexpress en ambas direcciones, de Krill a los Mochis y de los Mochis a Krill. Es importante que sepas que el Chepexpress no opera todos los días en la misma dirección. Un día va a Krill y el otro día regresa a los Mochis. El sábado no va a ningún lado porque el tren no opera. En temporada baja tampoco opera ni los miércoles ni los jueves. Y esto de los días de operación es algo muy importante. Pues que el tren opere solamente dos o tres días a la semana en la misma dirección es lo que puede complicarte organizar un viaje a las Barrancas del Cobre si basas tus planes en los días en los que el tren opera. Por eso te digo que piensas en el Chepexpress como una atracción turística y no como un medio de transporte. Pero de eso te hablo más en la parte 2 de este video cuando platiquemos de las estaciones del tren. Ahora vamos con el Chepe Regional. Aquí en pantalla puedes ver los horarios, los días de operación y los costos. Igual ponle pausa para que puedas ver toda la información con calma. Aunque ya viste que el Chepe Regional es más barato que el Chepexpress y ya dijimos que los paisajes son iguales en los dos trenes tengo que decir que existen muchas restricciones para comprar boletos para poder viajar en el Chepe Regional. Así que vamos a platicar de eso. Primero déjame platicarte cómo comprar tus boletos para el Chepexpress y después te platico cómo comprarlos para el Chepe Regional. Para el Chepexpress puedes comprarlos por internet con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito. También tienes la opción de comprarlos vía telefónica solo que en este caso te van a dar una clave de referencia con la que vas a tener que hacer un depósito o una transferencia bancaria. No se puede comprar boletos por teléfono para viajar de un día para otro. También puedes comprar tus boletos en las taquillas de las estaciones de Los Mochis, Krill y de Chihuahua. No se puede comprar boletos a bordo del tren. También es muy importante que compres tus boletos con anticipación especialmente si viajas en temporada alta o si tienes pensado viajar en primera clase porque como te dije son muy pocos los lugares que hay y es muy común que se agoten. Por cierto, no se puede seleccionar el asiento en el que vas a viajar. El asiento te lo asigna el sobrecargo al momento de subir al tren. Ellos acomodan a los pasajeros según cuántas personas viajan juntos o según la ruta que vas a tomar. En la segunda parte de este video te platico de qué lado del tren tienes una mejor vista para que le pidas tu asiento al sobrecargo de ese lado. Ahora vamos con el Chepe Regional. Para este tren solamente se pueden comprar boletos vía telefónica o en taquilla. No hay venta por internet. Como lo platicamos al principio este tren está pensado para los habitantes de las comunidades en la sierra. Los lugares para los turistas están muy restringidos. Bueno, por lo menos en teoría. Oficialmente como turista tienes permitido tomar un tramo del Chepe Regional siempre y cuando ya tengas otra reserva en el Chepe Express. Además, esta reserva del Chepe Express debe ser para un tramo más largo que el tramo que quieras tomar del Chepe Regional. O sea que por ejemplo no estaría permitido por lo menos en teoría tomar en el Chepe Express de Krill a Divisadero y después tomar en el Chepe Regional de Divisadero hasta los Mochis. Eso en teoría no se podría. Tampoco se puede en teoría tomar la ruta completa es decir desde Krill hasta los Mochis en el Chepe Regional. Eso no se puede en teoría. Y digo en teoría porque en la práctica la cosa es muy diferente. Bueno, por lo menos eso me dijeron. Lo que todo mundo me dijo es que cualquier persona puede comprar cualquier tramo del Chepe Regional corto o largo con o sin reserva del Chepe Express. Lo que todos los locales con los que platiqué me dijeron es que tal cual llegas el día de la salida del tren compras tu boleto en la taquilla antes de abordar el tren y listo que nadie te va a decir nada. Yo no lo pude probar porque como te dije yo tomé el Chepe Express desde Krill hasta los Mochis y si llamas al Chepe y les preguntas por teléfono te van a decir que no se puede hacer esto. Pero me lo dijeron tantas personas en todas las comunidades en las que estuve con toda la gente que platiqué que yo creo que sí es verdad. Si tú lo intentas y resulta verdad platícame tu experiencia en los comentarios. Eso sí para el tramo entre Chihuahua y Krill ahí oficialmente no hay ninguna restricción. Ahí sí cualquier persona puede comprar este tramo en el Chepe Regional aunque no tengan ninguna reserva en el Chepe Express. Y hasta aquí llegamos con la primera parte de este video sobre el Chepe. En la segunda parte vamos a platicar sobre qué actividades hacer en las diferentes estaciones, cuáles tramos del Chepe son los que más valen la pena, los diferentes climas o temporadas del año para viajar a las Barrancas del Cobre y muchos otros temas más. Así que no te pierdas la segunda parte. Sigue viajando. Nos vemos pronto. Adiós. Chau.